Pero como es un mail muy picante y muy importante, el mail de hoy como todos, pero este es muy especial. Lo presenta Experta. ¿Qué buscas en un seguro? Tranquilidad, respaldo y confianza en Experta. Tenemos el seguro que necesitas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar y contrata un seguro a tu medida con Experta Seguros. Está siempre un paso adelante. Ahora sí, María, te escuchamos. Hola. Buenas tardes. El asunto del correo es novio de tránsito. Mi nombre es Josefina, vivo en La Paternal, en la casa que me dejó mi abuela. Qué suerte. Con un jardín hermoso y uno adelante y uno atrás. No sabés cómo tengo el de atrás. Uy. Hermoso, gigante. Qué lindo. Saliendo de la casa, de esta casa, que ahora es mi casa, pero que antes había sido mi abuela y me la dejó aquí en Paternal. No. Un día veo un pajarito pegado a la rueda de un auto estacionado. ¿Pegado? Pegado. Medio tiradito. Pero tampoco... Muerto. Claro. Estaba vivo, pero como me pedía que lo agarre. Ay, sí. Pobrecito, qué pena que me da. Yo una vez con mis primos agarramos uno que encontramos herido y uno de ellos lo llevó a la veterinaria donde finalmente... murió. Así que sabía que eran esos los pasos a seguir. No llevarlo a mi casa... No. Estoy muy consternada, perdón. Me imagino un pajarito muerto y me acuerdo de mi ex. No llevarlo a esa misma veterinaria, obvio, donde él había muerto. No, no, no. Por eso, sí intenté ayudarlo y sacarlo del peligro de la calle. ¿Qué? ¿Se les hace esto, boluda? Está bien. ¿No se les soplaba el ano? ¿El pico se...? Dale, 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 dale. No me dejes. De la rueda, dale. Vamos, vamos, pajarito. Vamos, soplale. ¡Ay, arrancó! Así, así, así. Lo reviví como pude. Voy a la veterinaria del barrio. Y luego de esperar un poco me llaman al consultorio. ¡Consultorio 3, la del pájaro muerto! ¿Qué? Acá yo, yo, yo. Acá está con usted con mi marido. Levanto la mirada y lo veo a él. Ah, vos no sos él, mi marido. Sos él. Sos él. El veterinario. Hola. Ah, ¿ves vos? Debería ser ilegal estar tan bueno, les juro. ¿Cómo no era una gatita herida yo en ese momento? Mientras le entrego la cajita, le explico la situación con mucha dificultad porque su belleza me anulaba. Te entrego la cajita y mira, el pajarito está lastimadito. Le puse un nombre a mi pajarito. ¿Sabes cómo se llama? No muelo. No muelo. No muelo yo. No muelo. Tenés, ¿sabés cuál muele? Este muele. Mientras lo entrego, lo explico, lo agarra, no muelo. El veterinario lo agarra, no muelo. Que le puse así porque el pájaro, lo puse así al pájaro por sugerencia de una de mis amigas. Lo pensó como antónimo de chimuelo. No muelo. Sí, muelo. Y mientras lo revisa, me empieza a charlar. Charla va, charla viene. Le cuento que tengo un jardín interno. El de atrás, le cuento cómo tengo al de atrás. Para que no muelo se recupere tranquilo. El jardín al fondo, para si algún día puede volver a volar. Acá hay un jardín, no hay un bosque. Un jardín tintín de flores. Me dio todo el instructivo, incluso su número, por si tenía alguna duda. La podonga. Guiña, guiña. Pregúntale si tiene alguna duda o algo. ¿Tenés alguna duda? ¿Haces algo después? ¿Cómo? Si haces algo más tarde, reina. Esa es tu duda. Y tengo otra. No sé, tengo que levantar el chimuelo. Pero antes de irme del consultorio, él me pregunta. ¿Nunca hiciste tránsito de animales? ¿Nunca hiciste tránsito de animales? Sí, rescato valguitos. Rescato cositas. También cartoneo un poco. Me gusta mucho cuando tiran las cómodas, la gente rica. Y yo voy, la junto, transito todo. ¿Te gusta ensuciarte las manos? Me gusta, la cosa es sucia. Y él agrega. Tenés lugar y me decís que trabajás remoto. Sos una compañía increíble. Yo lo hago todo el tiempo. Respondí. Que sí. Que alguna vez lo pensé, sin saber mucho más que agregar a mi respuesta. Así que... Sí. El sexy Vete abre la puerta y me saluda con un pete. No, esto... ¿Cómo? No, no. Me rimaba con Vete y... Ah, ok. Perdón, me dejé llevar por la historia. No, claro. No, no. Iba a cabeza de puño conseguido. Escuchame, Pajarito revivió hoy. ¡Revivió! ¡Revivió! Avísame si te dan ganas y contame cómo sigue No Muelo. Va a estar bien. Gracias. Me fui hecha agua. Hecha sopa. Chau, Doc. Chau, Eva. Chau, Vete. Adivinen cuánto tiempo pasó para que yo mande ese mensaje. Cinco minutos. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice? ¿Cuánto tardo en mandar el mensaje? Esperá, si sos... Si tenés una remera que dice en oferta soy una estafa, ni bien salgo y subo si tengo auto o bicicleta o lo que sea, ahí se lo mando. Si soy un poquito más precavida y experimentada, espero media hora. Un día. Ah, muy experimentada ella. Muy experimentada. Muy, muy bien. Porque no pude parar de pensarlo. Aparte, hubo miraditas. Yo las sentí. Le escribí con la excusa de contarle novedades positivas de No Muelo. Pero, obvio, charlamos de mil cosas más. Incluso encontramos la excusa perfecta para vernos. Tenía que venir a conocer mi casita para ver las condiciones para transitar un gatito. ¿Querés que te transite el gatito? Y esas cosas se hacen con un vino de por medio, ¿no es así? Sí. Así que preparé todo. Me preparé toda, toda. Me preparé toda. Me baldí el patio de atrás, el día delante. Recorté el pasto, la bordeadora. Lo vi y lo vi. Nos divertimos. Boludo, la tenía así explotada. La hice entrar en calor, la desperté, la vivé. La sacudí. So, papi. ¿Saben qué? Nos divertimos mucho ese día. Ese día que nos vimos por primera vez. Nos dimos solamente un par de besitos. Nada más. Me hacía la Lorenza Santurrona. ¡Ay, me encanta! Aunque me latía a papo, era un concierto de papo. Pero me hice la Santurrona. Nada como juntos a... Nada como juntos a transitar un gato. Un chimuelo. No, no muelo. Chimuelo, no muelo. No muelo. No muelo. No muelo. No muelo. Estuvimos viéndonos casi seis meses. Tres veces por semana. ¿A todo esto no muelo? ¿Vive? No lo sabemos. ¿Cuál es? Claro. En estos seis meses transité muchos animales. Viste que una que está caliente hace cosas que nunca haría en su vida. No importa. ¿Viste en un ambiente? Traeme el poni. Traeme todo. Sí. Sí, sí. Le dije que sí a la mayoría, por supuesto. Sí. De hecho, me quedé con Frida, mi gata, y Lennon, my dog, mi perro. My dog. Yo entendí trabajo. Son mi vida, hoy por hoy. Era mi vida. No me acuerdo más, si no se les cantaría la pantoja. Un día me citan en mi laburo para ofrecerme un puesto mejor. Mi jefa iba a renunciar. Bien. Y yo era la más apta para su cargo. Bien. Lujazo. Lujazo. No me la veía venir. No la vi venir, ¿eh? No la vimos. Pero sabía que estaba más que lista para el puesto. Eso tendría algunas repercusiones en mi vida, porque el trabajo 100% remoto ya no era una oposición. Recuerdan que yo podía hacer tránsito de animales, porque trabajaba desde mi casa. Ah, claro. Home office. Home office. Incluso iba a tener que empezar a hacer viajes muy seguido. ¿A dónde? Claro. Lejos. Feliz. Imagínense. Soltera. Sin hijos. Con un no muelo. Una gata. Y el vete. Y el perro. Y el perro. Cuando le dije al vete que no iba a poder seguir haciendo tránsitos, no pareció gustarle mucho. De hecho, ese día se fue mucho más temprano de lo que solía irse. Se fue sin... ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Se fue sin... Ahí metí un DJ. ¿Por qué se te vas de... Porque se fue sin... A ver. Ah. Las charlas de repente cambiaron. Y empezó a sacar excusas para no verme. Hola, amor. ¿Querés que nos veamos hoy? Porque yo mañana me voy a San Juan. No me... Me... Le dije como cinco días diferentes de vernos. Hola, amor. ¿Querés el miércoles vernos? Dos. ¿El jueves? Tres. El viernes. Cuatro. El quinto. Hola. Él nunca volvió a escribirme. ¿Me bloqueó? Yo me pregunto. Me pregunto. Se la bajé porque prioricé mi carrera. Él me usaba porque le convenía que yo pusiera mi casa para tránsito de los animales de su veterinaria. Sí. Sí, me servía mucho. Nunca lo sabré. ¿Ustedes piensan? ¿Qué piensan, Lorenzas? Ustedes. ¿Qué piensan? Lástima, Polvaso, dice. ¿Cómo? Polvaso, de apellido. Ah. Lástima, Polvaso. Polvaso, Barral. Igual. Polvaso, Barral, mirá. Muy buen nombre. Igual, ¿saben qué? ¿Qué? Me dejó a Frida, a Lennon. Nada. Y a Nomuelo. Ah, Nomuelo vive. O sea, que ya son gachi, pachi. Pero Nomuelo lo tiene que soltar. Nomuelo no es para una jaula. No se usa más. Lo tiene en el fondo de su jardín. Ah, vuela, Nomuelo. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje, Nomuelo. Yo viajo y cuando no estoy mi mamá me banca y me los cuida. Les puedo dar la vida que merecen ahora que soy la jefa Lorenza. Muy bien. Muy bien la CEO. Muy mal el vete. No se hace eso. Siento, para mí, no sé, ahora voy a ir al móvil o ir a Nico. Para leer. ¿Cómo? Bueno, sí, es verdad. Aparte es muy experto y lee muy rápido. Yo no tengo los lentes puestos. Chau, Nico. ¿Tenés el pasaje para ir? ¿Dónde vas a ir hoy? Hoy, la verdad que me dije que quería aleatorio. Quería que me sorprenda el destino y el camino. Ah, ok. Sácalo de plano, David. Sácalo de plano porque estamos viendo... Ok, listo. No vayas todavía. Yo creo... ¿Cómo les gusta cagar a los del control? Ahí está, podés ir ahora. Yo creo que... No sé, siento, no quiero juzgar a nadie. No juzgues. Pero siento, quizá, siempre hay dos campanas, ¿no? Pero siento que... No está en el baño, David. Me jodió bien. No está en el baño, David. David es el director de la carácter. Sí. Te digo, Pomiro, porque hay gente que te miente. Yo siento, siento, no estoy juzgando al BT. Ay, no. Siento que se aprovechó un toque. Se aprovechó de su ambo, que ya por tener ambo, gana. Y el lindo se sabe lindo. El lindo que se sabe lindo. Definamos lindo. Definamos lindo. Porque para mí Peretti, por ejemplo, es extremadamente sexy. Sí, claro, para mí también. Además tiene un... Sí. O no. Sí. Ahora más que antes. Osvaldo Laporte, ¿es sexy para vos? No digo que sí, yo no compro. ¿Al Ronaldo André? Tinelli. ¿Burlando? No, me estás tirando... ¿Hernán Caire? No, no, me estás tirando perfiles que no me van. A mí me gusta más rústico todo. ¿Rústico? Sí. Déjame sentir ahí en rústico. Rolly Serrano. Sí, claro, lo queremos. Sí, y no, pero ¿te parece sexy? Sí. Y viste que hablás esa voz y todo, yo entro. Sí, yo también entro. Yo he estado... Yo lo tengo. Yo he estado sentado arriba de cosas que nunca creí. Pero si vas a un veterinario así, decís, che, ayuda animalitos, resuelve cosas. Ya te agarra, sí, te agarra por el tema de los animales. Me revisa, no muelo. Que flor de Lorenzo, ¿por qué irse? ¿Por qué irse? Porque ella confió, ella le puso la casa, le llenó la casa. Te juro que era jurásipar la casa. Y aparte, la madre la ayudaba. La madre la ayudaba. Y aparte, ¿por qué no contestar? ¿Qué es esta cosa de no contestar? ¿Por qué no decir sinceramente? ¿Sabés qué? No, no está bueno lo que hiciste. Y ella le va a decir, ¿y por qué no está bueno? Estuve en ascenso después de 45 años de estar trabajando ahí. Exacto. Murió mi jefa. ¿No voy a aprovechar eso? El crecimiento de ella le afectó a él que no lo pudo soportar. ¿Qué pasa? No se la bancó. ¿Qué pasa? ¿El machismo está acá presente? Se la estaba midiendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A ver quién la tiene más larga? ¿Eh? 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 ¿A dónde estoy? ¿A dónde estás? Vamos con Nicolás de Móvil. A ver qué dice la gente. A ver, a ver.